Con mucha expectativa, ensayando, esperemos, va, creo que va a ser una fiesta linda con mucha gente, como siempre, así que tratamos de estar ensayados para llevar a la gente algo nuevo y que baile, o sea, vamos a invitar a bailar, que es lo que nos gusta a nosotros, que la gente participe. Hugo, contame, ¿has participado ya de varios festejos patronales, de todos los festejos patronales de nuestra ciudad? No, de todos no, pero he, no sé cuántos, pero he participado en varios, sí, y la respuesta de la gente siempre fue buena, linda, una linda fiesta. Y esto se va a hacer, nosotros vamos a estar esta vez después del desfile de, o sea, de Centro de Tradicionalistas, porque generalmente se hacía el desfile y se terminaba todo, ¿entendés? Muy temprano. Entonces quieren darle continuidad y la gente que se cree que, la gente que va de repente a ver el desfile, por ahí se queda y, bueno, habrá gente que se irá, pero hay mucha gente que se queda bollando ahí, entonces, bueno, nosotros lo vamos a capturar, ahora que bailen para que se prendan en el festival, en la especie de patio santeño que va a ser esa noche ahí en la calle. Bueno, qué interesante, porque este año hay algunos cambios, ¿no? Hay una especie de dos escenarios, más o menos vos, ¿sabés dónde vas a estar ubicado? Bueno, nos dijiste que vas a estar los dos días o uno de los dos. No, 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 está diagramado así. El viernes creo que va a ser toda la parte musical. Creo que el escenario va a estar, no estoy bien al tanto de eso, pero creo que el escenario va a estar enfrente de la municipalidad. Y el sábado tengo entendido que va a haber dos escenarios, pero generalmente, o sea, cuando se canta se hace frente a la municipalidad, así que calculo que el escenario va a estar ahí, en el mismo lugar. Hugo, más o menos, ¿cuántos temas tenés preparados? ¿Tenés para decirnos, por ejemplo, adelantarnos un poquito ya a esta altura? Y nosotros estamos preparando un repertorio de 10, 12 temas. Bueno, pero sí, la gente se engancha y no hay muchos cantores que esperan, porque a veces uno también tiene que pensar que hay gente que quiere participar y no te podés perfectuar en el escenario. Así que si de repente da como para hacer otros temas, lo hacemos, y si da para hacer menos también, no hay problema, pero sí, tenemos hallado varios temas. Bueno, qué importante que ustedes, aparte nos encanta también la participación, como siempre se recalca, de los artistas locales, los artistas de nuestra ciudad, y son unos cuantos esta vez. Así que bueno, esperemos que tengamos un buen festejo y que el tiempo nos acompañe. Sí, no, en eso sí, nosotros queremos agradecerle mucho a la Dirección de Cultura, a César, que es su director, que siempre nos tiene en cuenta y apoya mucho al artista local. Nosotros somos mucho acá los que hacemos música y todo tiene su espacio, y eso es valorable, que te tengan en cuenta, porque nadie es profeta en su tierra. Pero nosotros tenemos la suerte de que tenemos una Dirección de Cultura que nos hace participar en todos los espectáculos, siempre, si no es uno es otro, y bueno, estamos siempre en la movida, en cualquier movida que se haga musical acá en Salto. Y entonces eso lo agradecemos mucho. Quiero preguntarte algo más sobre vos. ¿Cuánto hace que estás en la música? ¿Cuánto hace que cantás? No, no, que yo te digo eso, vos me descubrí la edad. No, hace, debe ser, qué sé yo, 40 y pico de años, sí, sí. La verdad que para mí es una satisfacción enorme, porque de la camada de gente, de cantores viejos, sigo estando. Así que, y lo bueno de esto es que tengo gente muy joven que me acompaña, siempre hay chicos jovencitos y trato, bueno, también de meterme en la onda de ellos, si no yo ya no existiría, obviamente. Así que, sí, hace muchos años y bueno, mientras pueda seguir cantando, voy a seguir cantando. Es lo que me gusta y además lo hago con muchas ganas. Obvio, y yo, alguien muy inteligente me dijo una vez que no se dice viejo, se dice estamos grande. Y eso, estar grande, está bueno. Sí, no, no, yo a mí la verdad que, este, yo me siento bien, me siento como para seguir cantando, me prendo en la movida de los chicos, no, no tengo problema en ese sentido. No estoy encasillado en un folclore tradicionalista donde hay gente grande que de repente no le gusta nada, hay guitarra eléctrica, no le gusta una batería. Y bueno, más allá de que uno respeta los gustos de cada uno, a mí me gusta toda la movida. Si se trata de hacer tradicional, lo hacemos y si se trata de incluir instrumentos electrónicos, también me gusta, me gusta toda la música. Y si no hubiera sido así, desgraciadamente, vos viste que hoy prevalece mucho, vos mirás cualquier festival y prevalece mucho todo lo que es electrónico, guitarra acústica, eléctrica, batería, teclado. Y bueno, no existís. O sea, sí, sí existís porque realmente el folclore, la base del folclore es lo tradicional. Pero bueno, todo evoluciona y si vos no querés estar tenés que evolucionar también, no te queda otra. Y yo me siento bien, la verdad que me siento bien. Si no, no lo estaría haciendo, quedate tranquila. No lo haría. Bueno, muy bien, Hugo, se te ve muy bien. Así que no digas que sos viejo porque se te ve muy bien. Muchísimas gracias por esta nota, por esta información. Y esperemos que tengamos en realidad un excelente fin de semana y una excelente fiesta patronal. Sí, eso esperábamos, lo invitamos a todos. Creo que el pronóstico da bueno, me estaban diciendo recién. Así que bueno, va a ser una noche para participar, te podés llevar a un equipo mate. Bueno, va a haber, creo que va a haber para tener todas las confiterías alrededor, para comer. O sea que para ir en familia, la noche va a estar linda. Así que los esperamos a todos. Y muchísimas gracias a ustedes por tenernos siempre en cuenta nosotros y hacer una nota y poder mostrar a veces con la filmación de ustedes lo que hacemos, que está bueno.